Bienvenido a Infopork, acabamos de escucharlo en su charla y bueno, un poco queríamos orientar a nuestros lectores que son específicamente productores de cerdos o personas que vienen de este negocio. En ese sentido quería saber si usted cree que la política actual tiende a favorecer a estas producciones que agregan valor. Bueno, el gobierno tiene una postura muy clara a favor de la industrialización del sector del campo, o sea, hay una vocación de dejar de ser un país de exportador de semillas o digamos de carne en pie y obviamente impulsar un proceso de industrialización que genere valor agregado y genere empleo sobre todo. Y en ese contexto me parece que hay mucho para recorrer, si bien es cierto que tal vez hasta ahora no hay muchos casos de éxito y que probablemente el gobierno necesite ser mucho más nítido en lo que le está pidiendo el sector y probablemente también estimular el crecimiento con crédito y con otras políticas sectoriales específicas. En general es un gobierno que tiene más vocación macro que micro por ahora porque entiende que si no se baja la inflación y no se corrigen distorsiones estructurales es muy difícil que la micro funcione, o sea, no es micro buena con macro mala. Es cierto que puede haber micro mala con macro buena, entonces yo creo que ahora hay que entender que la prioridad del gobierno es la macro y una vez que se resuelvan los equilibrios macro es probable que haya más espacio para debatir políticas específicas para el sector. Cuando usted habla de la macro y acá interviene un poco el tema de impuestos, de lo que fue, bueno, una de las medidas que afectó mucho a nuestro sector que fue la baja de los impuestos al maíz, por ejemplo, que aumentaron... Las retenciones. Claro, que aumentaron justamente el precio. En ese sentido, ¿qué se puede esperar para el año que viene? Bueno, no aumentaron el precio, se inceraron, porque lo otro era ridículo. Es decir, las retenciones eran absurdas y impedir que los productores se exportaran no tenían ningún sentido. Tal vez el sector se perjudicó, pero la verdad que desde el punto de vista de las reglas del juego fueron pésimas. Uno tiene que dejar libertad para que la gente haga lo que quiera y si quiere, digamos, industrializar es porque se puede ganar plata, porque está subsidiado en todo caso el alimento de los animales. Yo creo que confía en los mercados, confía en el mercado en toda la cadena, no únicamente en un segmento de la cadena. Porque hoy te controla un precio, mañana te controla el tuyo. Cuando el concepto es general y hay una regla clave para todos, es lo mejor. Porque si no, hoy ganás, pero mañana podés perder si hay discrecionalidad en la toma de decisiones. Así que me parece que desde ese punto de vista, la clave acá es que Argentina podría, y lo está haciendo, producir mucho más granos. Y desde ese punto de vista habría y debería haber también suficiente volumen para exportar y suficiente volumen para industrializar y convertirlo en proteína animal. Y yo creo que, mirando en perspectiva, el costo financiero aquí es fundamental. Eso y la inversión extranjera directa, porque es muy probable que el año que viene o el otro, Argentina reciba inversiones importantes de empresas multinacionales que vean al país ahora sí con un entorno mucho más propicio para producir y eso agregue volumen al sector. ¿A qué sector? Ah, no, el sector de ganado, la producción de ganado y la industrialización. Eso va a implicar competencia. Si atentos a un actor grande del mundo a competir, los productores locales van a sentir un tirón. A uno va a poder vender, probablemente, pero va a haber competencia también en ese marco. ¿Por eso que...? ¿Es mucho que eso suceda porque podría ser otra crisis más para...? No, es una oportunidad, no es una crisis. Es una oportunidad para crecer, para juntarse, para cooperar. Cerrando la economía y protegiendo mercados chiquititos, el país no sale de la mediocridad y la decadencia. Hay que hacer que vengan grandes y convertir a los chicos o medianos nuestros en grandes. Si uno no puede solo, hay que juntarse con otro. Pero lo mejor acá es competir, no hay que tener el miedo a la competencia. En ese sentido, ¿usted cree que va a seguir con la política de importaciones? Es muy probable que sí, porque los precios... Bueno, porque quieren bajar los precios y porque el productor local muchas veces le pasaba al consumidor su ineficiencia. Y eso es cierto. No en este sector, en todos. Entonces, la apertura siempre es buena. No hay ningún país que se haya desarrollado en serio con una economía cerrada. No, ninguno que haya abierto las importaciones antes de desarrollar su producción local tampoco. Pero bueno, son posturas... Depende. No, no, muchos lo hicieron. Algunos destruyeron la industria local para abrirse y bajar los precios. Lo hizo Chile, por ejemplo. ¿Se cree que van por ese camino? No, no necesariamente. Pero me parece correcto que defiendan el salario de los trabajadores con importación, porque es la manera de mantener una presión permanente para que los productores locales hagan las cosas mejor. Y lo pueden hacer perfectamente. Este sector y todo lo demás. Por ejemplo, si nos quejamos que los teléfonos celulares que se producían en Argentina eran malos, eran pésimos y caros, porque no había importación, ¿por qué no quejarse con la carne del sardo? En este sentido, ¿entró carne de afuera y no bajaron los precios? Bueno, que sí que el mercado funciona mal. ¿Y en ese sentido? Bueno, hay que mejorar, hay que ver qué pasa, por ahí hay cuestiones oligopólicas, bueno, para eso está la Convención de Defensa de la Competencia, hay que litigar, hay que ver qué ocurre con eso. Es probable que eso ocurra, que la rentabilidad adicional se la lleve en los comercializadores. Bueno, hay que en todo caso revisar justamente, ahí viene la cuestión micro, cómo esto impacta, porque me parece que ahí hay mucho para hacer. Bueno, muchas gracias.